y qué tal amigos en medio de youtube sean bienvenidos a este bonito canal llamado maem banderita como estuvieron viendo en el título del día de hoy vamos a probar un retrovisor con cámara ahorita como podemos ver ya estamos lavando aquí el mamalón ya lo estamos terminando de lavar para ahorita aventarnos ese videito así que bueno acompáñenos bueno racita antes de empezar con el vídeo quiero decirles un anuncio extra extra oficial porque como muchos de ustedes siempre me han dicho oye qué apodo le tienes al pointer pues bueno el día de hoy ya decidimos qué apodo le vamos a poner al pointer a petición de todos los haters para darles gusto el día de hoy este pointercito como ustedes lo quieran llamar lo vamos a bautizar con el nombre de el molcajetito que es porque ya lo decidimos así que bueno a partir de hoy es el molcajetito bueno manita han de disculpar que estoy cambiado de ropa y todo esto en este vídeo pero es que ahorita a la hora de estar editando me di cuenta que no se guardó el anterior vídeo que les iba a decir esto este retrovisor me llamó muchísimo lo que fue la atención porque ahorita en méxico la verdad no sé si en otros países anda muchísimo de moda lo que son los montachoques pero así ahí viene el vídeo para que dejarles un poquito de lo de la explicación estos canijos en realidad lo que hacen es que tú vas bien a gusto sobre la carretera sobre la calle donde tú quieras y qué es lo que hace que se te cierran para que para que les metas un madrazo a su carro es decir tú no alcanzas a frenar no alcanzas a reaccionar obviamente si vas en movimiento y un carro se te cierra pues va a valer cheto no entonces todo esto es montado y para intimidarte por lo regular siempre va repleto de canijos es decir tres cuatro personas para luego causarte intimidad lo chistoso de todo esto es que supuestamente ellos traen su carro asegurado obviamente también es montado lo del seguro la cuestión es todo el seguro porque qué casualidad a lo mejor si a ti muchos de ustedes no les ha pasado que dan un choque le hablan a su seguro pero pues tarden en llegar no tarden en llegar yo creo que aproximadamente una hora hora y media en lo que haces todo el papeleo y todo ese show pues qué casualidad que a ellos en cuanto marcan casi casi a los 10 minutos ya llegó su seguro también luego te llegan los del seguro supuestamente a darte con todo a quererte intimidar también lo regular esto siempre lo hacen con personas como yo es decir que traemos carritos así más con carritos más sencillos o gente así que sabemos que no trae seguro obviamente no se van a meter con los carros ya 2020 sacaritos de la agencia porque pues obviamente saben que ellos traen seguro entonces la cuestión de todo esto es por eso que me llamó la atención este pequeño espejo está muy baratón pero pues con esto de alguna manera ya tiene lo que es una evidencia de que en dado caso pues obviamente si te toca uno de estos canijos o no solamente uno de ellos de los montachoques sino también a lo mejor te toque una desgracia de decir que chocas o x cosa pero tú no tuviste la culpa pues ya vas a tener la manera de comprobarlo no y bueno en realidad ya lo que vinimos a este vídeo es para ver si en realidad vale la pena o no yo sé que a lo mejor hay otros de más calidad y todo eso pero pues también me llamó la atención un poco este pues por el precio obviamente bueno les comentaré rápidamente este espejo me costó 800 pesos se me hace muy barato la verdad pero también vamos a ver qué es lo que ofrece bueno pues aquí tenemos lo que es su cable obviamente para que vaya cargando porque les comento rápidamente el espejo también es recargable trae ranura para lo que es una sd card aguanta hasta una de 32 gigabytes aquí tenemos lo que es la parte del usb para recargarlo o simplemente dejarlo conectado siempre tenemos lo que es la entrada de plug esta es para la señal de la cámara trasera y es muy sencilla la instalación como podemos ver simplemente lo ponemos a cargar y todo ese show ya nada obviamente como lo indica este cablecito pues va a ser la señal para nuestra cámara trasera podemos ver tenemos un cable demasiado largo para que alcance hasta atrás ya la instalación de la cámara va a depender de ustedes donde la quieran poner yo por lo regular la voy a poner yo creo que oculta porque si no después por ahí no falta la persona baños y ya que lo que se la quiera robar o cosas sencillo por simplemente o simplemente por estar de manchado te la vaya a querer romper como podemos ver es muy muy sencilla la instalación para sujetarlo en la parte de aquí del espejo traemos lo que son estas pequeñas gomas para que agarre lo que es esta pequeña patita hasta esta y ya si queda muy resistente no se nos va a andar moviendo ni nada de eso bueno pues vámonos viendo ahorita rápidamente como les dije primero vas a conectar lo que es la parte de la luz para que obviamente vaya cargando este lo que les voy a comentar ya si ustedes quieren instalarlo pues ya ustedes ya depende como quieran acomodar lo que es la parte del cable ahorita nosotros nos vamos a poner aquí a dejar esto medio sobrepuesto aquí con todo el cablerío pero pues ya podríamos inginarlo para pasar de toda esta forma hasta por acá oculto ocultar lo que es todo el cable banda pues como les mencionaba ustedes ya van a acomodar el cable a su gusto como ustedes quieran ahorita nosotros nos vamos a dejar todo este relajo de aquí la cámara también donde usted la quieran poner en este caso pues yo la pondría en la parte de aquí hasta atrás y un poco oculta para que no se vea porque como les dije no va a faltar la persona que va a empezar de manchada va a querer robársela en este caso pues los ratoncillos listo mi banda ya quedó conectado como podemos ver aquí está el espejo ahorita tenemos activado lo que es la parte de la cámara trasera le voy a decir algo rápidamente como primera impresión ya valió chetos esto para les comentó bien rápidamente ahorita que antes de empezar con el vídeo y todo eso yo la probé dije a lo mejor qué tal y que la voy a probar el buen servicio y a la mejora no va a funcionar bueno ya comprobé que si funcionaba funcionaba la cámara tanto de adelante como la trasera y ahorita que le estuvimos instalando no sé qué demonios pasó para hacerles honestos ya me cansé de moverle a todo esto como pueden ver pues trae un buen de funciones y todo eso la cuestión es que me cansé de moverle y la cámara de la cámara frontal prácticamente no se ve ya no funcionó no tengo ni idea del por qué yo creo que a lo mejor lo barato sale caro pero pues está bien yo prácticamente a veces para lo que quería pues era para la cámara de reversa o andar ahí de mamón pero pues bueno ya es un punto menos para este espejo retrovisor pues la verdad el material está muy chafa bueno y les comento también rápidamente anduve buscando lo que son diferentes tipos de este espejo retrovisores de estos retrovisores así de este tipo y la verdad es que todos son exactamente igual simplemente a veces lo que cambia es la marca pero todo es exactamente igual o son hecho en china es decir no es un producto de muy buena calidad que digamos que es el plástico pues viene muy sencillo trataba no le retiro lo que es esta parte de de recubrimiento que trae para que no se nos raye nuestro espejo porque pues la verdad es que voy a exigir mi garantía del por qué no funciona la cámara porque dejo de funcionar la cámara frontal bueno ahorita para probarla lo que vamos a hacer es que vamos a darle un reversazo para ver cómo es que se ve para que ustedes watchen otra cosa que les quiero comentar bien rápidamente dice que supuestamente graba en full hd a 1080 fotogramas por segundo la verdad es que ahí también si es otra estafa porque prácticamente no prácticamente la cámara se ve muy feo y ya es toda la resolución que tiene bueno en cuanto a la trasera pues la verdad es que si tenemos un campo de visión ya mucho mejor que el que solemos tener simplemente color con lo que son los retrovisores bueno pues en cuanto a cámara trasera así se ve más o menos si nos hace un poco el parillo se podría decir también cuenta con lo que son una especie de sensores pero eso ahorita no se lo conecte pues bueno ya para finalizar les voy a comentar bien rápidamente la verdad es que yo en lo personal no recomiendo mucho este producto bueno bueno por el precio yo creo que está bastante accesible yo en lo personal pues si me lo quedaría simplemente por lo que es la cámara de reversa pero si nos ponemos a pensar si ahorita antes de instalarlo ya nos empezó ya nos empezó a fallar lo que fue la cámara frontal que nos espera dentro de un mes que la cámara frontal y la cámara trasera ya no funciona pues entonces prácticamente no tiene caso yo ahorita voy a ser válida mi garantía porque pues no se vale prácticamente fue una estafa una vez más no se estafaron bueno recitamos y pasamos a lo que son la sección de saludos rápidamente quiero mandarle un fuerte saludo por ahí para diego volkswagen para luis pro desde león guanajuato para ulises balmori hasta el estado de méxico para ulises gonzález también un fuerte abrazo que siempre anda bien pendiente de los vídeos y ya por último para homeracas bueno bueno antes de que se me pase también un fuerte saludo y un fuerte abrazo para rené moreno chavarría ya que la sabes banderita si quieres cuélgale hasta el molcajete a tu carro total es tu auto tu estilo nos vemos yo soy mael hasta la próxima